Hola, somos Medio Interactivo y les presentaremos sobre causas de adenopatías. ¿Qué es una adenopatía? Corresponde al aumento de volumen de un linfonodo. ¿Y cómo se enfrentan? Debemos palparse con la sospecha, evaluando diferentes características. ¿Está aislada o forma parte de un grupo? ¿Es inguinal, femoral, axilar, cervical? ¿Cómo se distribuye? ¿Es localizada en un área anatómica o son generalizadas? ¿Cuál es su tamaño? ¿Qué consistencia tiene? ¿Se adhiera a la piel o a planos profundos? ¿Es sensible al tacto? ¿Asocia signos inflamatorios locales? ¿Está en contexto de un cuadro sistémico? ¿Es fundamental integrar estos hallazgos a las características del paciente? Algunos datos útiles sobre adenopatías son que las causas son múltiples. Sin embargo, lo más frecuente es que aparezcan en contexto de infección local, desde un sitio de drenaje. Por otra parte, ante adenopatías generalizadas debemos sospechar enfermedad sistémica. Y dentro de las causas infecciosas, las virales se presentan más frecuentemente como poliadenopatías. Las causas de adenopatías son múltiples y se pueden abordar en la mnemotecnia y acrónimo Miami. Revisaremos algunas. Para la M de malignidad destacan clásicamente las leucemias y linfomas. Estas se suelen presentar como síndrome linfoproliferativo. Y la consistencia puede orientar, ya que se describen como gomosas, mientras que las metástasis como pétreas. La I de infecciones es muy variable en presentación y frecuencia. Es muy importante incluir la infección por VIH y el síndrome mononuclósico. En adenopatías por infecciones, la consistencia suele ser blanda. Las causas autoinmunes son menos frecuentes y asocian otras manifestaciones características, pero sus adenopatías tienden a ser indoloras, no adheridas y de ubicación generalizada o localizada a nivel cervical. Finalmente, destacar de esta tabla los fármacos, dentro de los que se asocian aquellos que adjuntamos. Si bien cada patología mencionada tiene su cuadro y manejo, hay ciertas banderas rojas para las adenopatías en general, correlacionando con causas graves, sugerentes de malignidad. Se adjuntan algunas, destacando el tamaño, la adherencia a planos profundos, la ubicación supraclavicular, el síndrome constitucional asociado y la presencia de signos B, fiebre, diaforesis y baja de peso significativa. Finalmente, considerar que cuando hay poliadenopatía se pueden presentar en contexto de dos síndromes que debemos conocer. En primer lugar, el síndrome linfoproliferativo está frecuentemente asociado a causas neoplásicas, particularmente linfomas. En la clínica, es característica la presencia de síntomas B, en caso de sospecha, la recomendación general es la derivación luego del estudio inicial. Por otra parte, está el síndrome mononuclósico, el cual asocia fiebre, odinofagia, faringitis y linfocitosis con presencia de linfocitos atípicos. En ciertos casos, también asocia a esplenomegalia. Si bien su etiología es variable, el mensaje es descartar infección por VIH precozmente. Muchas gracias por escuchar y recuerda seguirnos.